Se suspenden dos enlaces sabatinos por Mundial de Fútbol. Estaremos en las últimas etapas del Mundial, pues yo también quiero ver de repente los partidos del Mundial. Entonces suspenderemos en la segunda quincena de junio los enlaces sabatinos para júbilo de ciertos amargaditos que siempre andan pidiendo que se suspendan los enlaces, pero no se pierden un solo enlace, ¿verdad? De la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Porque es clave que los gobiernos coordinen con las universidades en función del desarrollo del país. De la justicia indígena. No podemos aceptar que en nombre de la justicia indígena se torture. Nunca más tortura en este país venga de donde venga, compañero. De la tortura en el Estado. Hay casos que han sucedido en nuestro gobierno. ¿Cuál es la diferencia? Que por ejemplo el gobierno social cristiano y febre escordero, esto era política de Estado. Se le impulsaba de la propia presidencia, se guardaba impunidad, se escondían las cosas. Acá no, acá se sanciona. Reforma a ley de hidrocarburos está lista. Vamos a mandar al Congreso esa reforma que nos permite que si hasta diciembre no están renegociados los contratos petroleros, pues bien, aquí está la platita, lo que han invertido y que les vaya bonito. Del sicariato y la detención en firme. Tratan de dar a entender que este gobierno es el que derogó la detención en firme. Falso. Fueron los social cristianos. Tratan de dar a entender que por eso aumentó el sicariato. Falso. La detención en firme sigue vigente para homicidios y sicariato. De ahí vienen los carreteros. De ahí vienen los carreteros.